¡American Stafford Shite Terrier! ¡Teckel Miniatura Pelo Largo! ¡Chou Chou! ¡Teckel Poynter! ¡Labrador Red River! ¡Guillón Martés! ¡Y por último, Pequeño Lebrel Italiano! ¡Un fuerte aplauso otra vez a estos, a los 10 mejores en el mundo! ¡Aplausos! 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 La ciudad de Guadalajara El señor juez ha elegido para el bestie show de esta exposición, Vigisamoquita Exposición Nacional Castellón 2013, como tercer ejemplar al Bulldog Inglés. Segundo, Chao, Chao, y el bestie show para American Staffordshire, Pérez. ¿Qué? Un fuerte abrazo para los tres. Gracias. 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 Gracias.